Somos náufragos de arena, avanzar no es... Estamos efectivamente en el segundo café literario, en el Mes de la Mujer. Acá estamos detrás de la Biblioteca de la Faena, en Parque 2, tanto con niños, con adultos, que ha resultado precioso, y también con algunas emprendedoras. En compañía del Bibliobús, de Cultura, con las cantoras. De verdad que estamos muy contentos por la recepción que hemos tenido y también lo más importante es la ocupación del espacio público de buena forma. Y también invitar que también las personas hayan aceptado la invitación a hablar desde ellas mismas, de género, de los estereotipos, de qué pasa con ella en estos tiempos en materia de género. Así que muy contenta. Me parece maravilloso, así tremendamente maravilloso, porque el ocupar los espacios públicos con cultura nos ayuda a llenar el corazoncito de alegría, de apropiarnos, sentirnos parte del territorio. Así que felicitaciones porque ha sido una actividad hermosa, llena de detalles. Como secretos the BPA, ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchísimas gracias! Oye, yo quiero hacer una pregunta... Gracias.